y la empuja, acompaña, mira como acompaña como Tractor Puyol, frena y ahora le entrega Corinita y este va con Keita Se calmó el Camp Nou y vos también te calmaste Vamos al ritmo de todo Leo Messi Uy esa patada por favor Se termina el partido, el Barcelona es campeón de España Espectacular Vamos a ver Porque somos campeones En el mundo Se abraza el delegado Oscar de Navarro con los directivos que ya están también en el campo de juego Con la gente de prensa del Fútbol Barcelona, con los preparadores físicos Toda la gente de pie del estado de hace 12 años que el Barça no se consagraba en casa No tengo que vivir la consagración de cuando digas que fuera nuestro pueblo No tengo que vivir la consagraba en casa 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 Gracias.